Antes de que estudiemos con mayor profundidad la meiosis, lo que quiero hacer es darte una visión general de las diferencias entre mitosis y meiosis. En la mitosis, si viste los videos de mitosis, todo esto es un resumen, así que déjame escribirlo. En la mitosis empezamos con una célula que tiene un número diploide de cromosomas, así que déjame dibujar por aquí una célula y esta célula va a tener un número diploide de cromosomas, así que voy a poner aquí 2n, 2n, para mostrar que la célula tiene un número diploide. En los seres humanos, este número de aquí es de 46 cromosomas, recuerda, 46 para... para los... los humanos... humanos... Ahora bien, tú tienes 23 cromosomas de tu mamá y 23 cromosomas de tu papá, también puedes decir que tienes 23 pares homólogos, lo que lleva a 46 cromosomas. Y bueno, después de que sucede la mitosis, ya que sucedió la citocinesis y todo lo demás, vas a obtener lo siguiente, vas a obtener 2 células, vas a terminar con 2 células, voy a poner una por aquí y la otra por acá y cada una de ellas tiene el mismo material genético que la célula original. Entonces, ahora tienes 2 células con un número diploide de cromosomas, 2n, y esta también un número diploide de cromosomas, 2n. Y bueno, cada una de estas células es idéntica a la célula anterior. Estas nuevas células pueden entrar a interfase, crecer, replicar su ADN, su centrosoma y continuar creciendo y después pueden entrar en mitosis de nuevo. Y de hecho, por medio de este proceso es como la mayoría de las células de nuestro cuerpo crece. Así que de esta manera es como nos formamos, es como te formaste tú a partir de una sola célula. Pero bueno, esto es la mitosis, es un ciclo. Después de que las células entran en mitosis, pueden tener un ciclo celular completo de nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar con la meiosis? En la meiosis, déjame ponerlo aquí, la meiosis, en la meiosis lo que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, pues va a pasar algo ligeramente distinto y sucede en dos fases. Al igual que la mitosis, vamos a empezar con una célula, una célula que tiene un número diploide de cromosomas. Va a tener esta también un número diploide de cromosomas y por eso voy a poner aquí 2n. Y durante la interfase, esta célula también replica su ADN, pero luego entra en una fase llamada meiosis 1 y en la meiosis 1, vamos a terminar con dos células que ahora tienen un número haploide de cromosomas. Vamos a tener un número haploide de cromosomas, así que déjame ponerle aquí, la otra por acá y ahora, en lugar de 2n, voy a escribir solamente n. Igual aquí, en lugar de 2n, voy a escribir solamente n. Si hablamos de los seres humanos, bueno, aquí tienes 46 cromosomas y 23 cromosomas en este núcleo y otros 23 en este otro núcleo. Pero esto aquí no termina, lo que va a pasar después es lo siguiente, cada una de estas células, de estas nuevas células entran a una nueva fase, que es muy similar a la mitosis, donde se duplican cada una de estas células y se obtienen 2, así que déjame ponerlo así. Voy a sacar 2 de cada una de estas, aquí voy a poner n, porque cada una va a terminar con un número haploide de cromosomas, aquí también y aquí también y déjame dibujar estas 4 células, aquí voy a tener una de ellas, aquí voy a tener otra de ellas, aquí otra de ellas y bueno, aquí también otra de ellas. Y ojo, estas células no necesariamente tendrán la misma información genética, esto debido a que conforme pasa en la primera fase de la meiosis, es decir la fase en donde pasan de diploides a haploides, justo es esta de aquí, déjame escribirlo, meiosis 1, esta de aquí es la primera fase, esencialmente se separan los pares homólogos, entonces esta célula de aquí puede obtener cromosomas que originalmente obtuviste de tu papá y puede obtener cromosomas que originalmente obtuviste de tu mamá y esta también, puedes obtener cromosomas que originalmente obtuviste de tu papá o de tu mamá, los cromosomas se separan aleatoriamente, pero cada par homólogo se separa. Ahora, en esta segunda fase que tengo aquí, en esta segunda fase que tengo aquí, que le voy a poner meiosis 2, esta fase es muy parecida a la mitosis, pero ahora iniciamos con células que tienen un número haploide de cromosomas y es muy importante remarcar que después de la meiosis las células no tienen un ciclo celular de nuevo, estas células que tenemos aquí son gametos, son células sexuales, déjame escribirlo, son gametos, es decir, células que participan en la fertilización, si eres un hombre esto sucede en tus testículos y estas células serán tus espermatozoides y si eres mujer esto sucede en tus ovarios y una de estas células va a ser un óvulo funcional, las otras tres se van a degenerar, si tú fueras un árbol, bueno, estas células podrían ser un grano de polen o un óvulo. Entonces, las células obtenidas durante la meiosis participan en la fertilización, estas se fusionarán durante la reproducción sexual, lo que dará lugar a un cigóton, el cual entrará en la mitosis para crear un nuevo organismo. Entonces, las células de la meiosis no entran en ningún ciclo, estas células posiblemente encontrarán a las células sexuales de otro organismo, se fusionarán con ellas para dar lugar a un nuevo ser viviente. Y podemos decir que es así como inicia un nuevo ciclo de vida y justo esto no sucede con la mitosis, donde las células pueden seguir y seguir reproduciéndose, pero estas células, esta de aquí va a ser idéntica a esta otra que tenemos aquí, mientras que estas otras células, estas de aquí son distintas a la célula original. Y bueno, ¿en qué parte del cuerpo sucede la mitosis? Y ya hablamos de esto en videos anteriores, ¿recuerdas? La mitosis ocurre en todas las células somáticas, así que déjame ponerlo aquí, en células somáticas. Estas son las que forman la mayor parte de tu cuerpo. ¿Y dónde sucede la meiosis? Bueno, estas son células germinales, células germinales, germinales y son las que entran en meiosis. Como ya mencionamos, si eres hombre, estas células estarán en tus testículos y si eres mujer, estas estarán en tus ovarios. Por cierto, las células germinales tanto pueden entrar en mitosis y así producir otras células germinales que tienen un número diploide de cromosomas, como pueden entrar en meiosis y así producir espermatozoides u óvulos, es decir, gametos.